Bien, muy buenos días a todos. Gracias. Tenemos dos invitados, el Saldo Sierra Hernández de Lobos, el Trabajal y el Saldo Hernández de Rosa, que es el Trabajal. Bien, el tema que nos atañe esta mañana es la jubilación del ciudadano Francisco Carabalba, quien está trabajando actualmente como coordinador del archivo municipal, debido a que se presentó una enfermedad, que está grave, terminamos con una carta del médico que lo está atendiendo, el cual menciona los diagnósticos, tiene sepsis, colangitis, insuficiencia renal y hepática alguna. Estas enfermedades, en mi poca experiencia, quizás como médico, con un índice de cuantandarte más del 80%, que ya es muy difícil, solamente es yo que conozco el deducado, pero de que se vaya a recuperar, entonces está muy delicado. Y nuestra intención es apoyarlo para que el esfuerzo quede más protegido. Y me gustaría, invitamos a la nueva licenciada personal de los que tenemos, para que no tengan una nueva resenia de lo que se pone en su cuerpo. Gracias, señor presidente. 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 de cuando el director fue presidente y fue investigador de la laboral y una nómina de guinardo también era del 88, pero también se da la tarea de investigaciones personalizadas donde solamente creo que una administración del gobierno González fue donde se trabajó, entonces subiendo a los años ya se podría dar legalmente hasta un 65% no sé si usted le solicito levantar su mano si está de acuerdo en jubilar al ciudadano Francisco Romero con el 75% les agradezco mucho que absolvamos la sesión de administración gracias a todos los compañeros